Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Evangelina, el saludo para todos. Bueno, nos encontramos puntualmente en lo que es el Estadio Mundialista de Softball. No para hablar puntualmente de la cuestión deportiva, pero sí para alertar, para advertir. Porque están utilizando en redes sociales puntualmente el nombre del Estadio Mundialista. Están utilizando también a esta disciplina deportiva, convocando sobre todo, invitando para que la gente pueda estar presente en un show con un artista de renombre a nivel internacional, es el mexicano Marco Antonio Solís, para una fecha que están promocionando para el mes de octubre. Tenemos que decirle de entrada que absolutamente todo esto es mentira. Y esto, bueno, ha ganado un volumen muy, pero muy importante en el transcurso de las últimas horas y tenemos entendido que lamentablemente ya hay víctimas de esta estafa que utilizan las redes sociales, este famoso cuentito que uno dice, bueno, ¿qué van a inventar ahora? Igual, puntualmente esto, lamentablemente. Bueno, Fabián Medina es el presidente de la Asociación Paranaense de Softball. Así que, bueno, esta disciplina indirectamente involucrada, el estadio involucrado, que ha tenido algún antecedente de un show musical del año pasado con Calamaro, pero, bueno, de Marco Antonio Solís no hay nada. Como vos decías, muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente y con la comunidad, porque realmente esto, como vos decías, es advertir a la comunidad que no es una invitación, sino es una estafa que la están haciendo a través de las redes sociales, puntualmente a través de Facebook, aprovechando la venida del artista Marco Antonio Solís a Argentina, que no viene a la provincia de Entre Ríos, porque también ahí nos hemos puesto a averiguar, no viene a la provincia de Entre Ríos, están haciendo la publicidad para la venta de entradas para el 30 de octubre aquí en el estadio mundialista de softball, ingeniero Nafaldo Carniel, que supuestamente iba a venir, no va a venir. Es concretamente una estafa, esto empezó en el día de ayer, hoy a la mañana radicamos la denuncia en la policía de Entre Ríos, la denuncia de estafas de este tipo de hechos delictivos, y queremos concretamente, lo que nos sugerió la policía es que demos difusión, amplia difusión a este tema, cosa que la gente no se sienta engañada. Como vos decías, estamos recibiendo llamadas de gente de Santa Fe, de gente de Rosario, porque uno piensa solamente en Paraná, pero las redes sociales llegan al mundo. Entonces se aprovechan, una vez que hace clic, hace la transferencia, a Paraná Marco Antonio Solís no viene. No viene, lamentablemente ya conocés a algunas personas que han caído, que han sido víctimas en esta historia. Sí, sí, a partir de que nosotros empezamos a difundir esta estafa, nos han estado preguntando, ¿es cierto que no viene? ¿Es cierto? Sí, lamentablemente no viene. Y decimos lamentablemente porque hubiera sido bueno que un artista de esta trascendencia internacional pudiera estar en Paraná. Pero bueno, los delincuentes se aprovechan de esta situación, son muy ingeniosos, la verdad que son muy ingeniosos. Claro, se han fijado, disculpame que te interrumpa, pero se han fijado obviamente un poco en la cartelera, un poco en las fechas, presentaciones, que creo que tiene previsto en Buenos Aires y en Corrientes. Exacto. Bueno, vamos a inventarle una fecha en Paraná. En Paraná. Al lado. Pero bueno, decirle a la gente, en este caso a toda la gente donde llega a Canal 9, que si están interesados en verlo, a Marco Antonio Solís el 30 de octubre en Paraná, en el Estadio Mundialista, es mentira. No va a estar. Vayan a Corrientes. Hay un dato, Evangelina, también, bastante llamativo, recién repasábamos en el celular de Fabián, y tiene que ver con una página que está activa, que es la página de la estafa que está activa, incluso las entradas más baratas, ya tienen un cartelito que dice... Agotado. Agotado. O sea, hasta eso tienen para que la gente vaya y compre la más cara, que son de 40.000 pesos. Así que bueno, nuevamente gracias a Canal 9 por estar difundiendo esta lamentable noticia, pero bueno, es importante darla a conocer para que la gente no se sienta engañada. Bueno, ¿qué le ha recomendado la policía? Obviamente que hagan, no sé, la denuncia pertinente, las personas que cayeron. Sí, nosotros como institución en el día de hoy a la mañana hicimos la denuncia en la comisaría 14, que es la que pertenece al Estadio Mundialista, de allí nos derivaron a la parte de delitos... Económicos. Económicos. Nosotros erradicamos la denuncia, ellos ya lo pasaron a Fiscalía y también toda aquella persona que ya haya sido estafada, también que erradique la denuncia para que esto... La policía pueda seguir, digamos, ojalá las huellas de estas personas y dar con ellos. Y sobre todo que se pueda dar de baja esta página que está activa. Exacto, sí, sí. Fue mi primera consulta que les hice, ¿cómo podemos hacer para darla de baja? Para parar con esto. Exacto, y nos dijeron lo único... Llevará un tiempo. Es la difusión, lo único que dijeron es la difusión, denunciarlo en Facebook, Facebook tiene su tiempo para dar de baja a las páginas, así que el tiempo que ellos más tengan activo, más gente van a poder engañar, lamentablemente. Bueno, Javier, te queremos agradecer y ojalá nos podamos encontrar en otro momento para anunciar la llegada a algún otro artista. Ojalá, ojalá que sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, muy bien, entonces, la palabra, la advertencia, en este caso del presidente de la Asociación Paranense de Soho, el de Fabián Medina, en torno a esta presentación que no se va a dar de Marco Antonio Solís, este artista mexicano, aquí en la ciudad de Parna. A tener muchísimo cuidado. Hasta luego.